Se presentó hace muy pocos días en Sociedad una nueva alternativa de cara a las elecciones nacionales y presidenciales del 2015, el Frente Amplio UNEN. Yo quiero acá tomar tres noticias que tienen que ver con esa unión de partidos. Es un FAUNEN. Es curioso porque... Parece como una facultad, ¿no? O FAUNEN parece la fauna en alemán, ¿no? Claro, FAUNEN. Es una FAUNEN. Es un poco variopinto el FAUNEN, ¿no? Tiene de todo un poco, ¿no? Es lindo eso. Muy lindo. Como en botica, como decían. Muy lindo. Muy bien, en un homenaje a Vergara Leumann también, ¿eh? Le mandamos un abrazo a la familia. Fíjate lo que dijo Fernando de la Rúa. ¿Está en el FAUNEN también, Fernando? No. Aclaró que él no participa. Es un piantavotos. Aclaró que él no participa. Ah, sí, sí. Le dijeron que aclare. Le dijeron que aclare. Porque él quería participar. Quería aunque sea algo. Como asesor general. Algo. Quería algo. Un ministerio, una secretaría, algo bueno. Pero, ¿qué dijo? Bueno, pero dijo, aclaró que él no participa en el nuevo frente. Y eso muestra que sigue teniendo amor por el Partido Radical. Porque si lo hubiera querido destruir al Partido Radical, ¿qué dice? Que forma parte. Ahí está. Así que en ese sentido, chapó. Yo creo que tuvo ahí una presión al decir, por favor, decir que no vas a participar. No importa. Adelante. Un par de frases de Lilita Carrió. ¿Qué dijo? Elisa. Yo no votaría a Macri, pero tampoco votaría a muchos que son candidatos de mi frente. Lindo, ¿eh? Para unir. A mí me parece que, digamos, si vos querés decir, bueno, a ver, no. ¿Bethoven cuando escribió para Elisa era para ella? No. No, porque no había nacido. Es un poco menor, Carrió. Pero, ¿viste? Cuando te dicen, bueno, esa es una unión armada, es una armonía artificial. Bueno, Carrió te muestra que no. Es un grupo de borilas, como dicen algunos, que quieren descalificar. Me parece que Carrió muestra una franqueza. Alguien diría inusitada, alguien diría inapropiada, poco política. Así es Carrió. Es la verdad. Y fíjate que dice, además, no queremos que nuestros hijos sean narcos, ladrones o coimeros. No hay otra opción. No, bueno, esto es lo que Carrió ya decidió que no quiere que... Pero son las opciones más o menos que se le están presentando a la juventud hoy. Según Carrió. Lo que no sé es... ¿Cuál de los tres? Si fueran las opciones, ¿cuál es la opción? No, y si estas son las opciones que vas a tener la juventud, si gana, une. No lo sé. Tendríamos que preguntarle a Lilita qué quiso decir. Pero bueno, eso quedará para otro video. Quedará para otro video, pero está muy bien, ¿eh? ¡Gracias!